¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 17 al 24 de agosto. Antes de empezar recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que sepan qué vamos a hacer en la clase de hoy. En las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta es ¿Cómo te has sentido durante todo este tiempo de cuarentena? Y la segunda pregunta es ¿Qué cosas buenas te han pasado durante todo este tiempo de cuarentena? Como vieron en el título la clase de hoy es muy sencillita. Vamos a tomar la canción que creamos en la clase pasada con mensajes positivos para otros niños y vamos a tratar de hacerle un acompañamiento musical. Ese acompañamiento musical puede ser con objetos cotidianos que hay en la casa, con nuestro cuerpo con percusión corporal o si tienen con instrumentos musicales que haya en la casa. Puede ser también con material de reciclaje o cosas así por el estilo. Pueden usar su imaginación como quieran pero lo importante de la clase de hoy es que hagan una presentación en familia porque como ustedes fueron los que hicieron la canción ustedes van a ser los directores de la orquesta y ustedes le van a dar la función a cada uno de los miembros de la familia. Entonces por ejemplo pueden decirle a una persona que cante otra persona que toque algo de cierta forma y otra que toque otra cosa de cierta forma incluso si ustedes quieren a alguien de la familia que le guste bailar pueden ponerlo a bailar etc. Quiero que usen mucha 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 imaginación. Es su canción y quiero que la hagan bien linda para compartirla. Las tres mejores presentaciones que me envíen las voy a seleccionar para tratar de compartirlas en la página de facebook de la escuela. Vamos ahora a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí deben contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Esas preguntas no las deben imprimir, no las deben escribir ni tampoco me las deben enviar como evidencia. Las tres partes del indicador de los aprendizajes de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice menciona opciones generales para la transcripción de frases musicales de su propia creación a partir de la asociación de la asociación de las fortalezas y oportunidades de mejora. Este indicador estaba hecho para las clases regulares. Entonces vamos a adaptarlo. No vamos a poder ejecutarlo para el resto del grupo, pero sí podemos ejecutarlo en familia y para enviármelo a mí. Y la etapa avanzada dice precisa alternativas viables para mejorar las frases musicales de su propia creación. O sea, lo que hicieron ustedes mismos pueden buscar formas de mejorarlo para que suene más bonito todavía cuando todos la hagan juntos. Las evidencias que me tienen que enviar de la clase número 17 son las siguientes. Primero quiero que me envíen un audio o un vídeo en el que me muestran cómo cantan y tocan la canción que crearon ustedes. O sea, la presentación de su familia me la envían ya sea por un audio o por un vídeo. Sería mejor un vídeo para poder compartirlo en la página de la escuela, pero si quieren enviarlo por audio les da vergüenza, no hay ningún problema. Un consejo, si lo graban con un celular, traten de hacerlo con el celular acostado para que se vea mejor en la pantalla de Facebook. Lo segundo que quiero que me envíen es decirme, ya sea en el mismo audio o por un mensaje de texto, en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. En la parte inicial, en la parte intermedia. Recuerden también cuando me envían las evidencias decirme su nombre completo y su sección para yo saber quién es que me la están enviando. Y eso sería la clase de hoy. Voy a estar muy ansioso esperando todas las presentaciones maravillosas que sé que van a hacer. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que se hayan divertido haciendo su propia música y nos vemos la próxima semana. Chao.